El Papa Francisco ofició una misa en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. El líder de la Iglesia Católica escuchó los testimonios de cuatro familias provenientes de distintos puntos del país. El Padre Dios le ha echado ganas a nuestra vida. Y ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué? Porque no sabe hacer otra cosa. Nuestro Padre Dios no sabe hacer otra cosa que querernos y echarnos ganas y empujarnos y llevarnos adelante. En la homilía, Francisco también llamó a las familias a perdonarse y a enseñar el amor a sus hijos.